¿A qué se van a enfrentar los miembros de Guañem si ganan unas elecciones? Pues se van a enfrentar primero a la sospecha. Primero a la sospecha. Es decir, en el momento que ganen ya serán ciudadanos sospechosos. ¿Por qué? Pues porque se van a meter a política. Política profesional, como decíamos antes. Y entonces ya la gente lo va a ver sospechoso. Y quien decía qué buena es... Sí, o sea, todo ese halo de ilusión que ahora... Eso es. Desaparece. Desaparece. Y a partir de ese momento... Pero es muy cruel. Claro que es cruel. Es muy duro. Yo creo que se tienen que poder combinar las dos cosas. Yo creo que se tiene que poder mantener la ilusión. Sobre todo, insisto, si no es una cosa de delegar, sino que es una cosa que todo el mundo protagoniza a distintos niveles. Y además, al mismo tiempo, tiene que haber una fiscalización. Claro que sí, gobierne quien gobierne. Aunque gobiernen las personas más queridas y en las que yo pueda confiar ciegamente, no puede ser que la confianza sustituya a mecanismos efectivos de control. El poder tiende a la corrupción, tiende al abuso de poder. Y por lo tanto siempre tiene que haber una ciudadanía activa. Que esté fiscalizando. Yo creo que el poder no tiende a la corrupción. Por la historia de la humanidad parecería que... Mira, la corrupción es una cosa de educación. Es decir, si a ti te han enseñado que tú no te puedes quedar con lo que no es tuyo, no te vas a corromper nunca. Seas el ministro del aire o seas lo que sea. Ahora, si te han enseñado que si puedes robar, robas, pues vas a robar. Te va a robar el camarero de aquí o te va a robar el ministro de Hacienda. ¿Y qué pasa, que en este país se ha enseñado mucho eso, de que robar se puede? Yo creo que los corruptos, los grandes corruptos quieren convencernos de eso. Yo creo que hay un discurso oficial que dice, en este país todo el mundo que puede roba. Y eso justifica que haya corrupción generalizada. Yo me niego a aceptar eso. O sea, yo nunca he sido corrupta, no conozco en mi entorno a nadie que sea corrupto y me niego a aceptar que todos seamos corruptos y eso justifica que haya políticos corruptos. ¿Y estás segura que no te vas a corromper si eres alcalde de Barcelona? O sea, yo por mí sí. Yo confío ciegamente al 100% en mi honestidad y lo hago, pero más allá de eso yo entiendo que alguien que me conoce relativamente no tiene por qué confiar ciegamente en mí. Ni tienen que haber reglas del juego que impiden esa corrupción. Tiene que haber transparencia para que la gente lo pueda controlar. Si hay contratos públicos se tiene que saber todo el detalle de cómo se ha hecho esa contratación. Que luego quien haya hecho esa contratación no pueda pasar al consejo de administración de esa empresa. Son reglas básicas que son fáciles de hacer, de hacer cumplir si hay voluntad política. Abrir todo a la sociedad, mejor. Pero tú te aseguras que a ti el Ayuntamiento de Barcelona, o si fueras presidente del gobierno, no te va a corromper. Yo por mí misma estoy segurísima. Lo que el poder no corrompe. Lo que corrompe es ser un sinvergonzano. El poder tiende a corromper. Ada, ¿te ves pactando con un partido como el PSOE, el PSC aquí en Cataluña para gobernar en Barcelona? Lo que hemos dicho en Guaña en Barcelona es que lo que debe primar en la política, en todo momento, antes, durante y después de las elecciones, son los objetivos que tenemos. Entonces son los objetivos y las formas de hacer. Claro, yo tiendo a pensar que el PSOE en este caso se auto excluye. Porque todo lo que estamos planteando ya como código ético, ellos lo podrían estar aplicando y no lo hacen. O sea, no quieren hablar ni de limitación de mandatos, ni de limitación de sueldos, ni de mecanismos de transparencia. Yo lo que no me fijaría mucho en el formato. Es decir, en el formato de las formas como hay que hacer las cosas. Porque estamos en una sociedad donde más el formato ha desaparecido. Fijémonos más en cuáles son las propuestas que se quieren hacer y qué personas podrían llevar adelante esas propuestas. ¿Crees, Juan Carlos, que una plataforma ciudadana puede acabar gobernando una ciudad? ¿O eso es una utopía? No. Creo que sería una experiencia ver cómo funciona eso. Ver cómo funciona eso. Yo conozco en Extremadura a alcaldes fantásticos que han gobernado desde una plataforma. Fantásticos. Han dejado el ayuntamiento en la ruina total. No todo lo nuevo es moderno y no todo lo viejo es antiguo. Dicho esto, que lo aceptamos, si quiere puedes dar un consejo de oye, pues a mí me pasó esto. Yo llegaba con unas ilusiones y me encontré con algo que a veces no me acabo de cuadrar y tuve que lidiar con eso. Yo creo que no, que va a tener todo el poder si gana para hacer aquello que quiere hacerlo. Y lo tiene que hacer.